Se cuenta que una de aquellas tardes calurosas de Veracruz caminaba el flaco de oro en la playa cuando de repente escuchó a lo lejos una voz Agustín El célebre compositor no hizo caso y siguió su camino Agustín volvió a escuchar Agustín Fue entonces que el músico poeta volteó la mirada y no era nada siguió su camino Psst, psst Borracha tu chingada madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!